La maldad es mi timón, el odio es mi fe Vivo obsesionado, a Peter Pan atraparé Pero nadie se aprueba, a cruzar su camino Están adelante, el gran asesino Y el dato le pira, que paga sin asco Le corto las tripas, a cualquier humano Somos la banda de los niños perdidos Vivimos en un árbol Es esta nuestra vida, la de un cacama Somos la banda de los niños perdidos Vivimos en un árbol Y Vivir el pan, es nuestro capitán ¡Uh!